Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les presentamos el TK-SAR GPS magnético de 5000 amperios, que tiene una duración en stand-by de 60 días aproximadamente. Este es el GPS, tiene imanes en la parte posterior, en el cual le permiten adherirse a superficies metálicas. Viene con su manual de usuario, tiene los gráficos, tiene los comandos en el cual se detallan todas las opciones y alarmas. Su bolsa para trasladarlo y su cable cargador USB. Veamos el funcionamiento del GPS. Aquí abrimos esta ranura, la ranura del... Ah, sí. Aquí está. Como podemos ver, aquí está las... Ahí se va a insertar el chip y también ahí al costado está su cable cargador. Ahora vamos a insertar el chip. Vamos a usar este chip, este chip normal. Ustedes pueden comprar un chip claro o Movistar. Se recomienda esos dos operadores por el tema de la cobertura y también que están libres. En este caso vamos a utilizar un chip Movistar. Vamos a insertar acá. Así, de esta manera. Insertamos. Ahí está. Y suena un clic. Tengan en cuenta que este chip tienen que recargarlo con un mínimo de 5 soles. Y ya dependiendo del uso que ustedes requieran, pueden hasta contratar un plan básico de 30 soles. El cual viene con mensaje de texto para que pueda usar los comandos y los megas para que usted también pueda ver desde el aplicativo y desde la web. Ahí ya prendió la luz anaranjada y también a un costado la luz azul. Es un indicativo de que ya se ha insertado el chip. Ahí las luces están sólidas. Están estables. Y ya está. 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 Esta configuración es por primera vez, por única vez. Ya hemos salido afuera y ahora vemos de que ahora la luz azul parpadea lentamente como flasheando. Esto es un indicativo de que el GPS ya captó la señal. En este momento es cuando agarramos el teléfono y vamos a configurar al GPS. Para empezar, para iniciar, siempre tenemos que enviar el primer comando. Begin del 1 al 6. Se envía el comando para que pueda empezar el GPS. Ahora el GPS ya nos respondió con Begin OK. Tengan en cuenta que este es el... Le estamos enviando los mensajes al chip del GPS, al chip que está insertado en este GPS. Ahora ya nos respondió con Begin OK. Vamos a llamar al GPS. Y en la llamada nos va a... Movistar total. Todo el combo es más barato. Nos va a dar la ubicación del GPS. Timbra dos veces y a la segunda ya corta. Nosotros también cortamos. Y automáticamente nos va a llegar un mensaje de texto. Ahí está la ubicación. Tenemos la latitud, longitud. El SPD es la velocidad, 0, 0, 0. Tenemos el tiempo, la fecha y la hora. Esta hora se puede actualizar, se puede configurar. La batería al 90%. Tenga en cuenta que esta batería que tiene acá es de 5000 amperios. Ahora está al 90%. También tenemos el ID. El ID es el número que aparece en cada GPS. Es independientemente de cada uno. 90, 51, 1 y termina en 121. Ese es el ID. Y por último tenemos el enlace de la ubicación en Google Maps. Abrimos el enlace. Y nos da la ubicación donde está ahorita el GPS. Donde estamos en estos momentos. A continuación entramos al aplicativo del GPS. El aplicativo se llama TK Star GPS. Nosotros ya tenemos instalado. Abrimos. En la primera parte tenemos que escribir www.mitekaestar.net Seguido por el ID del GPS. En este caso es 90, 51, 15, 81, 21. 90, 51, 15, 81, 21. La clave por default viene del 1 al 6. 3, 4, 5, 6. Esta clave también se puede cambiar en la web. Ingresamos. Ahí está. En este caso nos dice que el TK Star está no habilitado. No habilitado significa que no está activado. Vayamos a activarlo a los mensajes de texto. En los mensajes de texto escribimos primero gprs del 1 al 6. Ahí está. gprs del 1 al 6. Enviamos ese comando. Y ahí el gprs nos responde con gprs ok. Seguido vamos a enviar el APN. Configurar el APN. El APN es APN del 1 al 6. Espacio. Y el APN en este caso es de Movistar. Porque el chip es de Movistar. Sería Movistar.pe. Si es que el chip fuera claro, sería claro.pe. Es en el caso de acá de Perú. Si es que usted está en otro país, debe consultar este APN con su operador. Se envía el APN. Y nos responde el gprs con APN ok. A ver, veamos. Ahora, como ya está configurado el APN. Acá en el GPS, como ustedes pueden ver. Las dos lucecitas ya están parpadeando. Uno, el azul, es el gps. Y el anaranjado es el gprs. Quiere decir que tiene señal tanto en gps y ahorita también tiene señal en gprs. Gprs es para que pueda visualizar a través del aplicativo, de la plataforma web. Para ello es. Ya. Ahora. Ahora vamos a ir a la web. Al aplicativo. Acá es el aplicativo. Y ya nos sale. Y ya nos sale estacionado, battery 90%. Y ya no nos sale no habilitado ni nada. Ya está activado. Ahora vamos a ir a la ubicación. Ahí está. La ubicación nos sale tal cual como el mensaje de texto. Mensaje de texto acá. Ahí está. Es igualito. Esa es la ubicación en tiempo real. Cuando el gps esté en movimiento, acá también se va a ir actualizando la ruta y se va a ir dibujando con una línea. En tiempo real. Ahora, también tiene estas opciones. El historial para ver. Supongamos que ayer o antes de ir a lo ha prestado este gps y lo ha puesto en un carro. Y quiere ver cuál es el recorrido. Acá selecciona la fecha y va a ver el recorrido por dónde se ha ido el gps. También la limitación de la zona. Supongamos que usted quiere que su gps que está insertado en un carro o en un contenedor o en cualquier unidad. No salga de una zona. Por ejemplo, yo le pongo un radio de un kilómetro. Entonces, si yo no quiero que salga de esta zona o si es que sale, a mí automáticamente me va a llegar un mensaje de texto al aplicativo. A mi celular. Ahí se establece la zona. También tenemos acá las opciones. Y bueno, todo eso son las opciones del aplicativo. Ahora, veamos más opciones aquí en lo que se puede hacer con los mensajes de texto. Por ejemplo, este comando g del 1 al 6 y al finalizar es numeral. Este comando es para que le devuelva la ubicación a través de mensaje de texto. Ya no a través de llamada, sino por mensaje de texto. Ahí está la ubicación por mensaje de texto. Ahora, enviamos el siguiente comando de exceso de velocidad. Es speed. Del 1 al 6. Y ponemos un espacio. Por ejemplo, si es que es 90 kilómetros por hora, si es que quiero que sea el límite de velocidad, 90 kilómetros por hora, lo pongo 0.90. Si es que es 110, lo pongo 110. Siempre tres números al final. Entonces, lo ponemos el alarma por exceso de velocidad. Quiere decir que, si es que el GPS que le han puesto en un carro, en un vehículo, va más de 110 kilómetros, a nosotros nos va a llegar una alarma, indicando de que el GPS se ha excedido de velocidad. Speed, ok. Ya está configurado para el exceso de velocidad. Ahora, también tenemos otra alarma, que es shock. Del 1 al 6. Ahí está, shock. Ok. Esa alarma es cuando el GPS sufra algún impacto, alguna agitación brusca. Cuando sucede ello, nos va a enviar un mensaje de alarma. Muchas gracias. Síganos en nuestro canal de YouTube, YoMasajeInPoro. Gracias.